1, 2, 3, 4 No te produzcas, despreocúpate No te maquilles, despilfarrate No te contengas, desadáctate No te condiciones, desatate No te me enojes, desenfadate No te me pierdas, desorientate No te sujetes, desubícate No te me vayas, quédate Anda sin prisa, no compres tiempo Come sin fecha de vencimiento Anda sin prisa, no compres tiempo Come sin fecha de vencimiento No pagues IVA, planta tomate No pagues cuotas, desendeudate Anda sin prisa, no compres tiempo Come sin fecha de vencimiento Anda sin prisa, no compres tiempo Come sin fecha de vencimiento No pagues IVA, planta tomate No pagues cuotas, desendeudate ев%, desendeudate Amn mía, planta tomate in Djam B A Col